vamos a conocer el monasterio de santo domingo el antiguo tumba y primeras pinturas del greco en españa a ver qué hay con la torre que le están restaurando la primera pintura del greco a ver qué es esto pues una edificación muy antigua muy bonita este es un idioma que yo no conozco aquí venden mazapanes la real académica de ciencias históricas de toleo esta es la plaza santo domingo el antiguo nos encontramos con unos turistas las 11 Gracias por ver el video.